Antes de comenzar la basa... Que es básicamente la entrevista, Pepe ¿Cuáles son tus influencias musicales? De chico, cuando me empezó a gustar el acordeón Tenía muchas influencias conjunto Porque de ahí de Zapata, Texas Se escucha mucho la música de conjunto De Rubén Vela, Rubén Aranjo, Gilberto Pérez Como fui creciendo, pues ya fui conociendo Un poquito más de otro rollo Como Ramón Iala, Cadetes, Invasores y todo eso Y todo fue un poquito de influencia Cuando yo empecé a tocar el acordeón A los 15 años Ya fuimos escuchando más lo de Intocable Lo pesado, lo intenso, todo eso Y todo eso, pues, ayuda a que Tú vayas agarrando un estilo, ¿no? Un estilo propio Entonces fue a los 15 años que empezaste a tocar acordeón A los 15 años ¿Recuerdas cuál fue la primera canción que aprendiste a tocar? Puño de tierra No la tocaba muy bien, pero... Fue la primera canción que intenté tocar Y por ese entonces también estaba pegando mucho de los chamacos Habían sacado un disco en vivo Y tocaban la de Puño de tierra Y empecé a tocar de esa manera, ¿no? Ese estilo Y luego ya copié la de Ramón Que es un poquito más complicada, ¿va? Yo te he seguido desde que Costumbre empezó casi, casi Me sé casi todos los acordeones que has tenido a lo largo de este tiempo ¿Nos puedes contar un poquito? Mi primer acordeón fue un gabanelli azul sin cambios Ok No tenía cambios Y te quiero todavía Fue la primera acordeón que me compraron mis papás Cuando empezamos Costumbre empecé con esa Era un acordeón en sol Y ya después me regalaron un acordeón de cinco cambios Que es la roja La roja Que es la primera De ahí ya salió canciones como Quiero Decirte y ya después Claro Ya la tengo Ya la quiero retirar Pero es una de mis favoritas El toque que tiene el acordeón El acción Como dicen Está muy padre Ya con el tiempo va agarrando los botones bien suaves Y todo Me echo de otras acordeones Tuve una de nueve cambios también Claro De hecho la vendí porque estaba bien pesada esa acordeón Para tocar en vivo No es tan fuerte Las voces no suenan tan fuerte como una de cinco ¿Y por qué decidiste tener un acordeón de nueve? ¿Ocupabas el sonido? Por experimentar con los sonidos en el estudio Tenía el vayanato y tenía otros sonidos Que de hecho en varias ocasiones la usé en las grabaciones Pero no se requiere mucho yo creo en el estilo de nosotros Recuerdo también un acordeón en sol Un celeste muy bonito ¿Todavía lo traes por ahí? De tres cambios Ese todavía la tengo Ya no la estoy usando La tengo guardada en la casita También de tres registros en sol El acordeón principal que uso es en mi Ya cuando empezamos a grabar el disco de Entrégame Empezamos a usar el acordeón de fa Y ahorita ya traigo la de fa y la de mi Y también la de sol Y el acordeón más reciente que traes Ahorita lo acabo de ver Un acordeón muy bonito Como con brillantes Muy bonito acordeón Muy cara también Ahí con Gavanelli la mandé a hacer Es un acordeón en mi También muy chida Con el tiempo pues claro Se va sintiendo mejor Siempre ha sido Gavanelli ¿Por qué? Yo creo que por tradición ¿Has intentado algunas otras marcas? Sí, he calado la La Brillington La Bopola Este Y otras La Cantabella Que No sé Simplemente Gavanelli Será por nada más la marca Pero Este Es algo que Que siempre He tenido La mente va a tener Siempre Gavanelli José Zamora También Se reconoce por ser Un acordeonista zurdo De los pocos que hay En la música norteña ¿Es difícil comenzar Siendo zurdo? De hecho yo soy zurdo para todo Para patear Para escribir Para todo Soy al lado izquierdo Y cuando recién me compraron El acordeón mis papás Cuando recién me iban a comprar Una Gavanelli La mandé a hacer izquierda Para mí estoy tocando bien O sea, tengo los agudos abajo Y los graves arriba Diferente por ejemplo Al de Tucanes de Tijuana ¿No? Que se cambió el acordeón Y además la volteé Y mi respeto Porque es muy difícil Tocar todo al revés Pero de hecho Ahorita estaban tratando Los muchachos A tocar las acordeones mías Y no pueden Dije, ves Así me siento yo Cuando trato de agarrar Un acordeón derecha ¿Verdad? Y no hombre Así aprendí Aprendí a tocar Un acordeón izquierda Y pues gracias a Dios Hasta ahorita Me ha ido bien En tus canciones Siempre está el toque De que estás cantando Y tocando al mismo tiempo Haciendo los arreglos Y esto se ve también En vivo Hay personas que nada más Graban Y ya en vivo Se sordean con el acordeón ¿No? Pero tú has logrado Hacerlo también en vivo ¿Cómo lo lograste? Me pongo a ensayar las canciones ¿No? Cuando recién las grabas Pues no estás pensando En los vocales ¿No? Estás grabando en el arreglo Estás grabando Y ya después Cuando quieres sacar La canción en vivo Pues está un poquito complicado ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Está el acordeón empalmado Pero en la casa Me pongo a ensayarla A cantar A cantar Hasta que se hace Pues los dedos Se van solos Yo creo que es práctica Nada más Es práctica Y no se me complica Te digo yo Escuchaba mucho costumbre Cuando estabas Y sacaba las canciones Y algo muy notable Es que Pepe No repetía ningún arreglo En las canciones ¿Qué recomiendas tú Para generar esto Que es a fin de cuentas Creatividad musical? Sí, bueno De hecho No eres el primero Que me comenta eso Yo escucho música Pues de todo Tengo influencias Poperas Rock en inglés Me gusta mucho Easy listening Como dicen De Frank Sinatra Y todo eso Y mucha de esa música Graban a puro feeling No graban en patrón Que tiene que ser cierta Sabes que aquí Toca volver a hacer Este arreglo otra vez Siempre hay más feeling Y de ahí agarré la onda De esa De que Que otra cosa puedo hacer Diferente al segundo coro Y el productor de nosotros Nos decía Para ti no te gusta repetir Las cosas De la segunda vuelta No No es que no me guste Simplemente que Que tengo muchas ideas Y quiero Quiero ponerlas Dejarlas ahí No quiero dejarlas en el cajón Trato de hacer las cosas Un poquito con más feeling ¿Por qué la salida de costumbre? Bueno pues este Es la pregunta de Del millón Del millón verdad Simplemente Yo creo que cada músico O cada artista Llega a un momento Donde Donde te sientes Como que bueno Pues que más puedo hacer Y no estoy diciendo Que no podemos hacer Más cosas con costumbre Simplemente Yo siempre tuve La inquietud De hacer las cosas Solo A ver que salía A la manera Que uno siempre imaginó Y con costumbre Pues teníamos una esencia Un estilo Este Los muchachos De hecho muy buenos amigos Todavía seguimos En muy buena comunicación Ellos tenían una forma De hacer las cosas Y yo quería un poquito Separarme De lo que De lo que Iba A donde iba el grupo Ya con Samorales He podido De lograr eso De hacer las cosas Un poquito distintas A con costumbre Siempre tuve la inquietud De hacer algo propio Cuando se da tu salida De costumbre Bueno Costumbre Empieza a tomar Como otra dirección Musicalmente Y Samorales También ¿Crees que En algún punto Ahora con las canciones Que están tocando Cada quien Se siguen pareciendo? No Yo creo que Ahorita Los grupos Tienen distintos sonidos Acá con nosotros Los músicos Que traemos Son diferentes Tienen otro toque Allá con costumbre Se quedaron otros músicos De hecho El acordeonista Que tomó mi lugar Ahí Tiene otro estilo Edgar tiene otro estilo De cantar Suena diferente Pero no Gracias a Dios Nos ha ido muy bien A los dos Costumbre sigue trabajando Con sus canciones Que ahora tienen canciones De ellos mismos Con el vocalista Edgar Y nosotros Tenemos nuestro estilo Que ahorita De hecho Siento que el grupo Todavía es joven Samorales Es un poquito joven Todavía no hemos definido Un estilo Así que Esto que esté marcando Es un estilo propio Pero estamos tratando De definir eso Ya con el tiempo Se va dando un estilo Y bien ¿Cuál es el plan De Samorales? ¿Qué piensan a futuro? Es decir Yo veo que aquí En Monterrey Se mueven poco De repente suenan De repente no Pero en Estados Unidos Están sonando muy fuerte Y tienen muchas presentaciones Pues el plan Siempre ha sido Venir a A entrar a México Con todo lo que está pasando Con las casas De representaciones Pues hay demasiados Hay demasiadas Casas de representaciones Y pues uno trata De cuidar Con quien Quieres venir a trabajar De hecho ahorita Estamos trabajando Independientes Y yo estoy viendo Que ahora muchos grupos Se están yendo independientes También Y es la idea De De venir a México Pero con cuidado Y que no Que no No venir A que te jodan Como dicen Un consejo Que les des A los grupos Que van comenzando Pues más que nada Echarle ganas Que no pierdan El sueño De hacer lo que quieren Este negocio Y este tipo De ambiente Tienes que amarlo Para poder hacerlo Hay mucha gente Que se mete Porque piensa Que hay mucho dinero O que por la fama O por X va Más que nada Tienes que saber Que siempre La música La música viene primero El amor A la música Viene primero Después viene Lo demás Este Y pues ser pacientes Ser pacientes Porque No es fácil No es fácil Ahorita En la música En la industria De la música No es fácil Ahorita Bueno pues ya nomás Le otorgamos La gorra De acordeonísticos A Bebe Ya eres de la Familia de acordeonísticos Muchas gracias Por la entrevista Gracias A toda la gente Acordeonero A toda la gente Música norteña Regional Conjunto Lo que sea Va Que toquen música De acordeón Y bajo cesto Sigan aquí Nuestros amigos De acordeonísticos Saludos Y muchas gracias Por el apoyo